Hola Aries, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien en el día de hoy. Bienvenidos a mi canal. Vamos a comenzar tu lectura. Vamos a ver qué es lo que viene para ti. Pero hoy vamos a hacer un interactivo. Vamos a poner... Los oráculos así. Entonces vas a tener dos opciones. Puedes elegir la opción del cuarzo blanco o la opción de la obsidiana. Entonces, tómate unos segundos para decidir con qué oráculo te quedas. Así que Aries, vamos a empezar tu lectura. Vamos a empezar por el cuarzo blanco. Vamos a ver qué es lo que viene. Aries. General, lo que tienes a favor, lo que tienes en contra. Amor, trabajo, tema de estudios y dinero. Bueno, pues, tienes que tomar decisiones en este momento actual. Hay algo que tú tienes que resolver. Algo que puede ser que estés postergando porque no encuentras la solución, porque no sabes qué camino tomar, porque no sabes si te vas a equivocar. Entonces, estás como dándole muchas vueltas y te lo estás pensando mucho. ¿Esto qué es lo que sucede? Pues que te paralizas y no emprendes ninguna acción y no pasa nada, no cambia nada. Todo sigue igual. Entonces, tienes que dejar de analizar, de pensar, sino ponerte a tomar la decisión. Da igual. Equivocarnos, nos podemos equivocar, podemos acertar, pero por lo menos lo hemos intentado. Hemos puesto una intención, hemos puesto el mecanismo en marcha, la energía en marcha, que es al final lo que tenemos que estar haciendo. Estar en marcha. Poner la energía en marcha para que las cosas sucedan. Así, si tú te quedas paralizado pensando y no emprendes ninguna acción, pues lógicamente no vas a conseguir ningún resultado, ni bueno ni malo. A tu favor tienes noticias que van a llegar y noticias que te van a provocar satisfacción, te van a provocar alegría, porque esto es algo bueno que llega. Te vas a enterar de cosas que a lo mejor necesitabas saber o estás esperando saber o estás queriendo tener una noticia, una resolución de algo, unos documentos, unos papeles. El caso es que tú en estos días vas a recibir esas notificaciones que estás con tanta ansia tú esperando y necesitando para resolver. Por lo tanto, esto desde luego es algo que va a surgir rápido, que llega con rapidez. También, esta carta nos está hablando de esos cambios que todavía no percibimos y son energías que están cambiantes, energías que están ahí a nuestro alrededor. Esta carta nos está diciendo que posiblemente la energía del amor se desate en los próximos días en torno a tuyo, porque son energías que están ahí manejándose, moviéndose. Por eso es muy importante que tú tomes una decisión, porque con esta decisión tú vas a mover la energía porque vas a hacer una acción, vas a hacer una acción. ¿En contra qué tienes? En contra posiblemente tienes el tema de que en el trabajo posiblemente alguien, digamos que no le agrada mucho tu presencia o tu forma de trabajar, o esta persona está como muy interesada o muy interesado en destacar, en que los demás aprecien que es muy trabajador, que es muy trabajadora, que se preocupa por la empresa, o sea, en fin, esta persona puede que le esté gustando mucho destacar. Y entonces, pues, el tema compañerismo lo deja un poco apartado, va de espaldas a la gente. La gente como que le importa poco, va a lo suyo, va a sus intereses, y aquí es como el dicho ese, sálvese quien pueda, cada uno que se busque la vida, ¿no? Aquí, en el amor, tenemos la carta del mago. La carta del mago, yo siento que tú vas a conocer a una persona. Vas a conocer a una persona con mucho carisma, con mucha personalidad, pero también te digo, es una persona que es seductora, por naturaleza, es seductor, seductora. Es una persona que sabe comunicar muy bien, y en todo momento se va a comunicar muy bien contigo, pero también, aparte de que se va a comunicar, sabe muy bien qué palabras, qué lenguaje utilizar, para que tú te sientas bien en la presencia de esta persona, porque va a decir en cada momento lo que tú quieres escuchar. Así que, bueno, te queda averiguar, te queda, digamos, esperar cómo se desarrollan los acontecimientos, y también te queda conocer a esta persona, que vaya pasando los días, que vaya pasando el tiempo, y tú vayas profundizando en, digamos, conocer más a fondo los sentimientos, las emociones que pueda llegar a tener esta persona hacia ti. Pero ya te digo, es una persona que, además, tiene una alta estima, o sea, su ego es también importante, porque sabe que es una persona muy inteligente, y muy capacitada para hacer muchas cosas, entonces, te queda ir conociendo paso a paso a esta persona. Pero lo que sí te digo, es un buen comunicador, una buena comunicadora, y un seductor, una seductora. En el tema trabajo, Piscis, tú vas a firmar unos documentos, vas a firmar unos papeles, posiblemente, para algunos sea un nuevo trabajo, el inicio de un nuevo trabajo, pero también se puede tratar de nuevas negociaciones con socios, con empresas, para hacer alguna colaboración, para cerrar algún acuerdo de colaboración con alguna entidad pública, con una empresa grande, pero es momento de que tú firmas contratos, firmas documentos, firma de papeles, y también consultas en un despacho profesional, que puede que tú vayas a necesitar asesoramiento, o tengas que asesorarte por el tema del trabajo, porque algunos puede que incluso tengáis algún conflicto que resolver con el tema de trabajo, y tengáis que acudir a que os asesoren sobre vuestros derechos, y sobre lo que a lo mejor tienes que empezar a mover, o alguna documentación, o algo. Aquí nos están diciendo que algunos vais a retomar una actividad de estudios, de formación, que dejasteis tiempo atrás. Puede que empezasteis una formación, o hacer algo sobre una profesión, o un máster, y lo dejasteis parado, y aquí hay como un resurgir, un renacer, el tomar de vuelta otra vez esos estudios, y con mucha más, ¿cómo te diría yo? Más ilusión, con mucha más expectativa, con un objetivo y con una intención. Puede que a lo mejor cuando tú iniciaste esto, no sabías muy bien por qué lo hacías, y ahora a lo mejor ya conoces con la intención que vas a hacerlo, porque todas las cosas que hacemos antes, tenemos que ponerle una intención para que eso llegue a buen puerto, para que eso al final salga con un resultado positivo. Entonces, esto es muy importante, y algunos vais a retomar y vais a reiniciar. El tema dinero, el tema dinero va a ser un tema interesante, porque el dinero te va a venir a través de, o bien, un ascenso que vas a tener, o vas a tener un cambio de empresa, o vas a montar un negocio. El caso es que tú te vas a ver con bastante poder, te vas a ver como empoderado, empoderada, en un puesto de mando, donde tú tienes gente que está bajo tus órdenes, que tú tienes que mandar a otras personas, y tú vas a tener unos altos ingresos, unos ingresos elevados y muy buenos, que te van a permitir vivir muy, muy, muy bien. Por lo tanto, la economía tuya va a estar muy bien, pero con respecto a esta posición. Por lo tanto, Aries, aquí tenemos una vida plena, pero a través de tus esfuerzos y de conseguir tus metas. Que las consigues, por supuesto que las consigues, claro que las consigues. Continuamos. Vamos ahora con el mazo de la Ociliana. Para los que habéis elegido este mazo, vamos a ver qué es lo que viene para Aries. General, lo que tienes a favor, lo que tienes en contra, amor, trabajo, estudios y dinero. Mira, tienes aquí, en estos momentos, vas a tener una racha buena, porque vas a estar en estos momentos con una energía que te va a acompañar económica, con una prosperidad económica. Aquí nos está hablando que mucho puede que vayáis a firmar un acuerdo de una colaboración con otras personas para empezar un negocio, digamos, bastante exitoso con otras personas. Este es el inicio de una aventura empresarial, comercial o incluso para muchos que no tenéis en estos momentos ningún trabajo, pues es el inicio para empezar un nuevo trabajo, una nueva profesión. Esto es un inicio y además acompañado de tema económico, porque es un as de oros, por lo tanto, aquí viene esto envuelto con tema de dinero, con tema económico. Lo que tienes a favor es que tú tienes a lo mejor claro algunas cosas que tienes que sacar de tu vida. Puede que entres en claridad en los próximos días porque ahora posiblemente estás como bastante confundido, confundida. Pero sí que es verdad que también estás confundido con tus pensamientos cuando te des cuenta que esos pensamientos a ti no te están ayudando, que no te sirven para nada, porque en realidad los pensamientos lo único que hacen es generarnos emociones y a veces las emociones que generan esos pensamientos no es la mejor opción para nosotros, porque si tenemos un pensamiento de rabia, de enfado, de ira, pues nos desequilibra bastante. Entonces, aquí esta carta nos está diciendo que tú vas a reflexionar y tú vas a cambiar un poco tu forma de estar enfocando, digamos, o las dificultades o cualquier problema que tú estás lidiando en estos momentos. En contra, tienes un enemigo o una enemiga contigo a tu lado. Es una persona bastante fría que mira solo por sus intereses. Puede ser alguien de la familia, puede ser incluso pareja. Y aquí digamos que va a haber como un enfrentamiento, como que tú vas a enfrentarte a esta persona porque no te va a quedar otra. Porque aquí tenemos la siguiente carta, es la carta del amor y aquí nos está diciendo que mucho cuidadito, mucho cuidadito porque esta persona con la que tú puedes estar lidiando, esta persona con la que tú estás, no es la mejor opción para ti. No es una persona que a lo mejor te esté respetando, no es una persona que sea honesta contigo porque parece ser que esta persona va un poco a su aire, a lo que le interesa y es como una persona aprovechada, que se aprovecha de ti. Y sobre todo también que no da la cara. Una persona que actúa por detrás. Por lo tanto, tú tienes en contra a esta persona que tú tienes que plantarle cara. Tienes que dar un ultimátum a esta persona plantar cara y si hay que cortar cabezas, pues habrá que cortar cabezas. En el trabajo hay conflicto, hay bastante conflicto en el tema laboral. Te sientes que no sabes qué hacer, si seguir en ese trabajo o abandonar porque tú no te sientes a gusto. Tú sientes como que tú vas al trabajo y te sientes asfixiado, sientes angustia, sientes malestar, ansiedad. El ambiente no es bueno. Hay conflicto, puede que no tengas buena comunicación con tus compañeros, puede que tus compañeros te dejen o te hayan dejado ya un poco como de lado, te sientes aislado, te sientes como en una prisión, que no tienes poder para decidir. Y en resumidas cuentas te sientes mal y aquí sí que es verdad que tú tienes que tomar algún tipo de decisión y no puedes quedarte ni impasivo ni inmóvil, sobre todo si estas personas están abusando de tu buena fe, de tu buena confianza y no debes de permitirlo. La carta de los estudios, de la formación, nos dicen que tú vas a colaborar con alguna institución, con algunas personas o con alguien como para dar alguna serie de charlas o alguna serie de lecciones. Puede que te contraten a lo mejor para dar clases o vayas a iniciar en forma privada o particular a dar clases a niños de recuperación o con alguna universidad para dar algún temario o algo. Pero es algo que tú vas a empezar a exponer tus conocimientos para ayudar a otras personas, ¿de acuerdo? Y el tema de dinero. El tema de dinero, esta reina de copas nos dice que tú vas muy pronto como a verte con ahorros, a verte con dinero guardado, con dinero ahorrado. Entonces es importante también que tú sepas valorar esos ahorros y mantenerlos. Es importante que tú mantengas estos ahorros y que los cuides para que no te falte de nada, para que si hay imprevistos, pues esos imprevistos puedas hacer frente a toda esa serie de cosas que se presentan que no pensábamos que iban a llegar. Entonces es muy importante que tú mantengas esos ahorros. ¿De acuerdo, Arias? Bueno, Arias, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya podido dar un poquito de luz, un poquito de claridad. Déjamelo en los comentarios qué te ha parecido la lectura, cómo te has sentido. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Nos vemos en tu próxima lectura. Gracias si tú lo deseas. Mi querido Arias, un inmenso abrazo.